Bueno, Joaquín y Julián, gracias por venir a BCR News, ambos de Kelpi. Cuéntenos un poco los orígenes de la startup, por dónde, cómo empezaron. Bien, bueno, Kelpi la arrancamos con Juli hace tres años. Bueno, nosotros nos conocemos de la facultad, después de la facultad nos fuimos a viajar y nos encontramos en Australia, donde trabajamos en el campo allá. Y bueno, a la hora de volver decidimos emprender acá en Argentina y arrancar con Kelpi. Son parte del BCR Startup Network, ¿cómo fue todo el proceso también aquí con la Bolsa de Comerción? La verdad que hasta ahora viene siendo satisfactorio, muy satisfactorio. Nos han dado una gran mano en cuanto a exposición y contactarnos con un montón de otros emprendedores y empresas del rubro, así que la verdad que estamos súper agradecidos. Cuéntenos un poco la solución, ¿qué es lo que hace Kelpi? Kelpi es una plataforma vinculada a una aplicación móvil, que lo que hace es justamente poder, permite al productor registrar toda información relacionada a la producción ganadera para poder optimizar la eficiencia de uso de los recursos forrojeros, principalmente el pasto, y de esa manera poder tomar mejores decisiones en la diaria. Es un producto que puede ser utilizado en Argentina y en otros países. Venían a decir de Australia, es un poco tomar un modelo de concepto de ahí, replicarlo en Argentina, ¿cómo fue también esa parte? Sí, fue parte. Empezamos con una máquina que era de Nueva Zelanda, que tuvimos que adaptar para usar acá en el país, y después armamos una plataforma que se adapta a los parámetros que se utilizan acá en nuestro país. ¿Qué tienen pensado para los próximos 10 años? Bueno, ahora estamos justamente en un proceso de expansión. La solución ya está bastante difundida en Argentina. Tenemos casi 1.500 usuarios suscriptos. Y el próximo paso es expandirnos hacia Brasil, Paraguay, Uruguay. Y bueno, justamente una de las últimas herramientas que hemos desarrollado es la que estamos apuntando para poder difundir en el resto de los países. Gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.